En rueda de prensa con la Asociación Despendedores de Carne de Barranca Bermeja, directivos explicaron el incremento de un 50% de la carne en los últimos días en el puerto petrolero. Una de las razones por la cual este producto se encuentra en precios elevados es la alza de ganado en la región y la apertura de la exportación de estas reces. El conocimiento de todos, la carne de ayer a hoy ha tenido un incremento del 50%, ya lo explicábamos, eso es debido a las alzas de ganado que hemos venido teniendo en la región y también debido a la exportación que se abrió, se están llevando los ganados de los diferentes criaderos, digamoslo así, o puntos donde se produce esta raza y eso ha generado escasez en el producto. Asimismo dio a conocer los diferentes precios de venta de los últimos días de distribución de carne. Se manejaban precios de 8 mil, 8 mil 500, hoy se están manejando precios de 12 mil, 13 mil pesos libra. Pues lo ideal sería que no, pero ese es el temor que tenemos debido a que los ganados se los están llevando. No se regulan precios, el dueño del ganado, el dueño del producto es autónomo de vender al mejor postor. Bueno, la advertencia la hemos sido reiterativos y es comprar en sitios establecidos. Por parte nuestra, como agremiación, pues siempre velamos para que el precio no se suba, de hecho teníamos mucho rato que no se subía el precio de la carne como se ha visto en este año, aunque los ganados subían, pero no subían como subió en los últimos tiempos, que ya pasamos de 102 mil a 130 mil pesos la roa. Bueno, el llamado que hacemos al gobierno nacional es que hagan la exportación porque se necesita, pero de una manera más regulada, que no se nos lleven los ganados. Anteriormente hablábamos de que el ganado de tipo exportación es de 500 kilos en adelante, hoy se lleva el ganado de 400 kilos hacia allá. La asociación informó que debido a estas alzas de los precios de la res, algunas empresas o distribuidoras de carne se están viendo afectadas a tal punto de cerrar sus locales en la ciudad.